Si encontraste esta potente oración, no es casualidad. Ese ser que deseas vendrá a ti, declarándote todo su amor. Bienvenido a tu canal, Hechizos Blancos de Amor. Dale like al video, suscríbete al canal, e iniciamos al instante. Poderosa y Santísima Muerte, te pido que escuches mis ruegos, pues hoy acudo ante ti para pedir tu ayuda, solicitando tu protección en medio de esta situación que hoy se presenta en mi vida, y me resulta un poco difícil de superar. Te pido que la persona que tanto amo, que tanto deseo y que tanto llevo marcada en mi corazón, se disponga a estar conmigo en las buenas y en las malas. Que quiera presentarse en mi vida, brindándome lo mejor que existe en su corazón, dándome el respeto más profundo y el sentimiento más puro, pues yo estoy completamente seguro de que la persona que hoy tanto deseo y tanto amo, es la persona correcta para mi vida. Por eso te pido que me ayudes y que intercedas por mí, brindándome tu bendición y permitiendo unirme junto a la persona que tanto quiero. Tú bien conoces todo el sentimiento tan profundo que siento, ya que es la persona que deseo tener a mi lado. Por eso te pido que acudas ante mí, porque sé muy bien que tú puedes solucionarlo. Santísima muerte, de manera muy humilde me acerco a ti, pidiendo tu gran apoyo, y rogándote que me ayudes en este momento en que más te necesito. Te pido que esta persona que tanto amo venga a mí, completamente enamorado, lleno de los más bonitos sentimientos, y dispuesto a iniciar una hermosa historia de amor que sólo se podrá consumar cuando estemos juntos. Una historia que día a día crecerá y se intensificará, logrando así realizarnos como pareja, siendo así la pareja que todo el mundo desea. Te pido que esta persona aclare su corazón y active sus sentimientos dirigiéndolos hacia mí, para que así mi corazón no esté más triste, para que podamos caminar tomados de la mano por el sendero correcto, el cual siempre será el que tú nos demarques. Te pido, santa muerte, que vayas delante de mí, para que así puedas apartar todo lo malo que en este momento se presente, y de manera que te presentes en la vida de mi ser amado, para que apartes todos esos obstáculos que hoy le están impidiendo venir a mí. Abrí las puertas de su corazón para recibir el sentimiento más puro y lindo que yo le puedo brindar. Aleja de nuestra unión las malas vibras, y de esta manera elimina los problemas en nuestra relación, para que así cada día que pase vivamos experiencias más gratificantes y agradables, que intensifiquen nuestro amor. Te pido inmensamente, con toda la fe, que mi ser amado venga a mí, y que me entregue todo su amor. Sé el poder que tiene esta oración, por eso la realizo con la mayor fe, esperando que en el menor tiempo posible mi ser amado llegue a mí con los brazos abiertos, dispuesto a entregarme el más bello sentimiento, deseoso por estar conmigo, y ansioso por compartir los momentos que ha perdido por estar lejos de mí. Libéranos de los problemas que nos afligen, y ayúdanos a tener un gran amor, ese amor que sólo tú nos sabes dar. Santa muerte, en este momento de mi vida busco tu sagrado consuelo, para unir mi amor al de mi ser amado, y que así formemos un único sentimiento, seamos un solo cuerpo y un solo espíritu, dirigido a entregarse amor sincero y verdadero. Sé que tú puedes, santa muerte poderosa, por eso acudo hoy a ti, deseoso de que esta petición se vuelva una realidad. Y así mi vida se llene de los colores más hermosos, y de la voluntad tuya, porque sé que si caminamos bajo tu mano, podremos conseguir este sentimiento puro y gratificante que tanto deseamos. Dame mucha fuerza para hacer crecer y forjar la hermosa relación que voy a formar junto a la persona que amo, siempre con la sabiduría guiada por tu fortaleza y tu enseñanza. Concédeme con tu poder la solución a cualquiera de mis dificultades. Ayúdame a que esta petición que hoy pongo en esta oración se vuelva una realidad. Que el amor llegue a mi vida, que se intensifique diariamente. Quiero sentir completamente el amor y el deseo por parte de la persona que anhelo. Por eso realizo esta oración, porque sé que tú, santa muerte poderosa, puedes poner en mi camino a la persona que deseo, a esa persona que me brindará todo su amor. Por favor, alínea sus sentimientos y dirígelos ante mí, para que así se presente la persona que tanto deseo y espero, y podamos iniciar una historia de amor fabulosa, una historia de amor que nadie pueda separar ni romper. Ayúdame a atraer a, dirás el nombre de tu ser amado, para que llegue a mi vida vencido ante mí. Manso como cordero, vendrá a mí completamente sumiso y deseoso por darme todos esos bonitos sentimientos que su corazón resguarda, y que sólo será suficiente si me los entrega a mí. Pues así su corazón se sentirá lleno y feliz. Sólo conmigo podrá borrar ese vacío que hoy ataca su vida. Por eso te ordeno que ahora mismo vengas a mí, dispuesto a entregarme todo tu amor, tu cariño y tu pasión, y yo estaré aquí con los brazos abiertos, esperando que ese momento se haga realidad en el menor tiempo posible. Ahora te hablo a ti. Milagrosa Oshun, bailarina de los cinco pañuelos, mensajera de Olofín, me manifiesto hoy frente a ti, invocándote que me prestes tus encantos, tu belleza y tu gracia, para conquistar el amor de cualquier persona que yo desee. Haz que se enamore de mí con esta oración, la persona que en este momento tengo en mi pensamiento y resguardo en mi corazón. Te suplico que me concedas conquistar el corazón de este ser que ha despertado mis sentimientos y pertenece a mi ser, esta persona que permanece en mis sueños y en mis pensamientos, para que así me valore como su amigo, su amante y su compañero. Que tengamos una unión llena de dicha y de pasión, y que consigamos llenar nuestros corazones de amor y tener esa felicidad juntos. Te pido, Milagrosa Oshun, que no me desampares en este momento que tanto necesito y en el que acudo a ti, pues quiero enamorar a quien sea con esta oración, y sé que tú me darás la fuerza y el dominio para conseguir lo que yo tanto deseo. Pongo toda mi fe en esta oración, para que así pueda yo remover corazones con tan solo mi presencia. Que cuando me presente frente a la persona que tanto deseo, su corazón se acelere y sienta la necesidad de estar conmigo. Que pueda enamorar cada día más a la persona que yo deseo, y que esa persona que es tan importante para mí, sienta esa necesidad ahora mismo de estar conmigo. Que sienta como el amor le atrae a mí, pues necesita de mi presencia, y necesita compartir conmigo los mejores momentos de su vida. Por eso, mientras yo predico esta oración, tú harás que la persona que yo tanto deseo, sienta esa necesidad en su corazón, sienta como su cuerpo se llena de amor, y quiera transmitirme a mí este bello sentimiento. Amada Oshun, entra en el pensamiento de, dirás el nombre de la persona enamorada, y fija mi imagen en su mente, para que así tengamos el poder de controlar todos sus pensamientos, y aprisionar con cadenas y grillos de amor filial, para que donde quiera que esté piense en mí, y nada más que en mí. Que cuando me vea se desespere por sentir mi amor. Que esta oración le una completamente a mí, para que así nuestro amor pueda crecer diariamente. Te pido, amada Oshun, que este sentimiento bonito y bello de nuestros corazones crezca cada día más. Que su corazón y sus sentimientos se desesperen. Lo quiero ver completamente doblegado ante mí, y sé que con esta oración puedo lograr este deseo que hoy presento aquí, pues quiero enamorar y desesperar completamente a la persona que yo deseo. Quiero tener en mis brazos y en mi vida a esa persona que tengo en mi mente, y por la que tengo bellos sentimientos. Por eso te pido, que hoy pongas en mi vida el amor de la persona que tanto deseo. Para que así, al final de los días nos abracemos fuertemente, y caminemos tomados de la mano, dirigiéndonos hacia un sendero de amor verdadero. Un camino que sólo nos traerá alegrías y buenos momentos, pues juntos lograremos superar cualquier obstáculo que la vida nos presente. Pues nuestro amor será tan fuerte, que podrá tumbar barreras. Sé que si me unes con la persona que tanto deseo, y logras que se fije completamente en mí, dándome todo su amor, su comprensión, su cariño y su respeto, podremos durar por el resto de nuestros días, y crearemos un amor fabuloso, lleno de los más bonitos sentimientos. Tú, amada Oshun, me puedes ayudar con esta petición. Es por eso que hoy acudo ante ti, pidiéndote y suplicándote que vengas en mi presencia. Que intercedas por mí, y que derrames tus inmensas bendiciones y poderes sobre nosotros, para que así podamos actuar de la mejor manera. Para que así, la persona que tengo en mi mente en este momento se enamore completamente de mí, y no tenga miedo de que yo me encuentre con alguien más. Que cierre sus ojos, y que sólo me vea a mí. Aparta de su camino cualquier persona que esté tratando de conquistar su amor. Pues de ahora en adelante, sólo podrá ver por mis ojos, y sólo podrá obedecer mis órdenes. Pues se enamorará perdidamente de mí. Conozco el poder de esta oración, y con mi fe tengo la seguridad de que lograré que la persona que tanto anhelo y tanto deseo se fije en mí, y se enamore perdidamente. Que se desespere cuando no me tenga, y que necesite estar a mi lado todo el tiempo para sentir paz en su corazón, y tranquilidad en su vida. Tú, amada Oshun, conoces mi necesidad, por eso acudo a ti suplicándote que alegres mi corazón, que me guíes a la paz que tanto he buscado, pues quiero sentir tranquilidad, quiero sanar todas mis heridas, y atraer el amor de esa persona que tanto deseo. En ti confío esta poderosa petición, y te ruego que la persona que quiero se enamore de mí. Acuda a mí en todo instante, escuchando lo que quiere y lo que suplica mi corazón, dispuesto a cumplir cada una de mis peticiones, y completamente doblegado y entregado a mí, cegado por el amor que me tendrá de ahora en adelante. Y gracias a ti, así será. Realiza esta poderosa oración durante nueve días consecutivos. Escribe en los comentarios, tengo la capacidad de enamorar a quien deseo.